listo listo ya tenemos 31 vamos a iniciar entonces muy buenos días para todos vamos a en esta segunda parte como ya lo dije al principio vamos a realizar una conferencia una webinar no ese es el término como nos dijeron hace algún momento blanca y mauricio el término utilizado en estos espacios es webinar vamos a hacer una webinar sobre la suite de google no vamos a ver qué es eso y vamos a hacer también algo teórico práctico yo voy a ir haciéndolo acá mientras voy hablando la idea es que este vídeo va a quedar grabado perdónenme los compañeros que son más avanzados pero voy a ser muy nivel cero prácticamente muy plastilínico como dice por ahí para tratar de que todos entendamos entonces yo sé que los que ya tienen un conocimiento avanzado les va a parecer un poco lento pero voy a tratar de hacerlo desde un nivel cero entonces iniciamos vamos a iniciar con una presentación sobre la suite de google la suite de google qué es eso de las la suite de google que es un paquete es un conjunto de muchas herramientas gratuitas que tenemos empezar a hablar de unos temas primero les comparto los objetivos de estas dos horas en primer lugar vamos a explorar las herramientas gratuitas disponibles de la suite de google también conocida como g suite o g suite segundo lugar vamos a crear una cuenta de gmail para quienes nunca lo han hecho vamos a crear un correo de gmail y de esta manera poder acceder a todos los beneficios que google nos ofrece seguidamente vamos a hablar un poco del uso de google drive de una de las herramientas de la suite de google en cuarto lugar vamos a crear un documento compartido de google esto nos ayudará a digámoslo así descargar la información que tenemos en el celular o sea vamos a liberar la congestión que tenemos en el celular haciendo esto aprendiendo a utilizar los documentos en línea de google y finalmente vamos a crear un curso muy sencillo en classroom algo muy elemental que esperamos que todos pues podamos entender y dejarles como la intención cuál es dejarle a usted la inquietud para que usted esta tarde el fin de semana la próxima semana se ponga como decían al principio blanca y mauricio a cacharriar este tema bien saludo a los que se conectaron ahora luz vianey a marta liliana a que es la profe maría esther yo dije pero marta liliana a jose fran y a la profe por aquí anita leiton buenos días y continuamos antes que nada quiero permitirme hablarles de algo que hemos venido manejando en este tiempo y es la n etiqueta o las normas de etiqueta resulta que así como nosotros tenemos que tener un comportamiento correcto en la sociedad pues en la sociedad virtual en los espacios virtuales bien existen y a eso se le conoce con el nombre de n etiqueta o normas de etiqueta voy a abrir un documento en línea lo no lo vamos a mirar todo pero vamos a mirar algunas de ellas porque hay normas de etiqueta para todo no entonces por ejemplo dice nunca olvides que la persona que lee el mensaje es otro ser humano con sentimientos que pueden ser lastimados siempre en la virtualidad tiende uno a perder mucho la parte humana no a creer que es una máquina con lo que se interactuando y eso no es así siempre entendamos que estamos interactuando con personas hay que mantener los mismos comportamientos que tenemos en la sociedad contemporánea normal una buena educación saludar buenos días buenas tardes siempre tener en cuenta eso otra regla muy importante que algunos la omitimos es que en virtualidad recuerden que una cosa es la educación en casa pero aquí voy a referirme puntualmente a la virtualidad no es correcto escribir en mayúsculas la mayúsculas la mayúscula es una falta de educación no no se interpreta como algo correcto no de hecho escribir en mayúsculas equivale a gritar entonces tenga cuidado cuando usted escribe en un chat de whatsapp cuando se escribe en un en un mensaje en mayúsculas porque se ve como si fuera un grito equivale a un grito respetar el tiempo y el ancho de banda de las otras personas yo fui muy puntual hoy y tenemos dos horas si nos alargamos no me pienso alargar pienso cortar en el momento que sea o antes porque en esto de lo virtual hay que ser muy respetuosos con el espacio y el tiempo siempre hay que mostrar una cara amable hay que compartir los conocimientos respetar y la privacidad ayudar a mantener los debates en un ambiente sano y educativo porque porque resulta que cualquier cosa que usted haga en lo virtual hoy en día a usted le pueden tomar un pantallazo le pueden hacer una captura de pantalla pueden coger un vídeo de lo que yo estoy hablando y lo manipulan lo editan o sacado del contexto en el cual estoy me puedo meter en un problema entonces tenga mucho cuidado con lo que usted escribe como dice por ahí lo que diga usted puede y será usado en su contra no tenga mucho cuidado con lo que escribe entienda que todo deja un rastro todo deja una huella así usted elimina el mensaje eso seguramente alguien lo vio el pantallazo quedó en algún lado entonces tenga cuidado cuidado no abusa del poder a bueno respetar la privacidad de las terceros de las otras personas no abusar del poder que tengamos excusar los errores de otras personas siempre comprendamos que no todos tienen el mismo nivel que nosotros en este manejo de la internet y envolvamos a la presentación en donde estábamos bien entonces estábamos mirando las normas de etiqueta y ahora con el permiso de ustedes me permito hablarles de algo todos saben que en este momento a nivel mundial estamos viviendo lo que se conoce como la cuarta evolución industrial o la cuarta digamos así de las máquinas todos sabemos que hubo una primera allá pues los profes de sociales me excusarán por ellos manejan mejor ese tema y luego vino una revolución marcada por la parte eléctrica la primera fue por el tema vapor luego ha venido un movimiento por el tema eléctrico de uso de motores de más que todo de sistemas electromecánicos luego vino una tercera revolución que se dio a mediados del siglo pasado con la automatización no entonces ya tenemos embotelladoras empacadoras y en este momento estamos haciendo la transición para la cuarta revolución industrial que la principal característica es el internet de las cosas la nube de lo que vamos a hablar hoy por eso estoy hablando de esto los sistemas ciberfísicos y la robótica para tener una idea esta cuarta revolución industrial se va o se está guiando mucho de lo que se conoce como la inteligencia artificial de pronto se han escuchado esos temas no voy a profundizar en ellos minería de datos machine learning o aprendizaje de máquina big data por ejemplo esto es para usted quiere hoy por hoy posicionar una marca en un mercado nuevo entonces ya no tiene que contratar encuestas sino que hay analistas de software que manipulan grandes cantidades de bases de datos porque toda nuestra información está en internet se irá pero manuel porque nos está hablando de inteligencia artificial o que tiene que ver con la educación que tenemos o con los problemas de conectividad de los muchachos mire profe si usted tiene un teléfono celular usted tiene inteligencia artificial no sé si se ha dado cuenta que usted va a buscar algo y ya google sabe de sus gustos sabe lo que usted está buscando por ejemplo si usted estuvo algún día viendo no sé computadores o bicicletas todoterreno usted un día cualquiera está por allá en otro lado y le aparece ese ese digamos lo hacía esas preferencias de búsqueda de resultados porque google ya tiene toda su información y no sólo la mía ni la suya sino la de todo el mundo y entonces ellos pueden determinar tendencias es tan delicado esto que han puesto presidentes en algunos países con el tema de los de los datos big data no la nube pues obviamente tiene que ver con todo esto y tiene que ver porque resulta que una de las tendencias que van a marcar esta cuarta revolución industrial que a propósito medellín está postulándose como el epicentro para suramérica es cosas conectadas a cosas a ver en este momento nosotros estamos viviendo la tercera donde somos cosas conectadas a máquinas usted en este momento a ver voy a salir por ejemplo entrándose a a ver qué sé yo cnn cnn y usted entra a cnn y de pronto usted quiere entrar y hablar con el máster aquí con la persona que maneja la página o quiere entrar no sé a chevro les voy a cobrar un carro y con lo que me ahorré en esta pandemia voy a comprar un carro entonces chevro les hay si todos los procesos entonces aquí chevro les de pronto yo digo oiga voy a ver no sé que acá aquí miren conoce más no chatea con nosotros y yo digo hola buenos días y yo creo que estoy hablando con una persona resulta que eso es una máquina se llama un bot que son robots digitales que están dotados de inteligencia artificial y ellos pueden mantener una conversación con uno en este momento estamos en eso manuel conectado a una máquina personas conectados a máquinas pero la cuarta revolución industrial estará marcada por máquinas con las máquinas y a esos le conocen como internet de las cosas entonces tenemos un carro que se maneja solo y yo voy a ir por no sé bogotá manejando y tal vez puedo colocarlo en piloto automático y el carro va a saber en qué semáforo detenerse porque el semáforo cambio a rojo entonces el semáforo se va a conectar con el carro y el carro con el semáforo y tal vez me va a llegar una notificación a mi celular diciéndome que en la casa se acabó la fruta porque la nevera detectó que se acabó la fruta entonces hacia allá vamos y esto no es en 20 años no estoy ya y todo esto si ustedes ven por acá hay unas nubes dibujadas es porque tiene que ver con la nube miren la evolución de los de los sistemas de almacenamiento todos nosotros aquí conocimos los disquetes disquets cierto el primer disquete 1971 de 8 pulgadas luego vino el de 3 y media que almacenaba 1.44 megabytes en 1979 80 llegó el cd room en el 95 el dvd en el 2000 la usb y la memoria sd que conocemos y del 2006 oiga no es nada nuevo no te creo que la nube es hace dos años mire hace más de 15 años está la información en la nube y hoy esa es la tendencia a qué a que todo quede grabado en la nube entonces eso tiene una explicación en cuanto a la evolución de los computadores no sé si ustedes alcanzaron alcanzaron a utilizadores que tengo acá la imagen tal vez no algunos sí por allá cuando tener un computador era realmente un lujo era una cosa que se tenía un computador por por cada no sé quinientas personas hoy por hoy casi que tenemos un computador en casa por familia y si me atrevo a pensar estoy seguro que usted profe tiene tal vez dos o tres computadores en su casa porque es la tendencia no pero si usted observa analicemos una cosa cuando se va a comprar un computador necesita tres cosas importantísimas el procesador la memoria ram y el disco duro más allá que la pantalla que el color que esté bonito que éste tiene la curva por acá que éste me sirve para usted fíjese en tres cosas el procesador la memoria ram y el disco duro el procesador haciendo la analogía pensemos en un empleado de una oficina el procesador viene siendo el empleado el cerebro la memoria ram viene siendo el espacio de trabajo y el disco duro viene siendo la capacidad de almacenamiento usted fíjese en esas tres cosas cuando vaya a comprar un computador e como han crecido esos computadores mire hice una un análisis de lo que son los computadores desde 1980 hasta hoy y por lo menos en velocidad procesador en el 80 un computador tenía 6 megahertz en el 90 tenía 60 megahertz en el año 2000 más o menos tenía 300 megahertz hace 10 años tenía un gigahertz y hoy tiene 3.2 3.5 gigahertz ha crecido exponencialmente no tanto como crecieron los primeros años no pero ha crecido lo que es la velocidad eso es los procesadores la velocidad el rendimiento para mí la memoria ram es lo más importante después del procesador y la memoria ram ha crecido impresionante mente en 1980 un computador tenía 512 kilobytes de memoria ram en el año 2000 tenía 3 32 de memoria ram hace 10 años tenía un giga y hoy un computador de última generación tiene 16 megas perdón 16 gigas de memoria ram ha tenido un crecimiento importante pero viene la gráfica que quiero que analicemos el almacenamiento cuánto le cabe a su computador en 1980 le cabía 20 megabytes 20 le cabían 40 en el 2000 le cabían 10 gigas hace 10 años teníamos ya computadores de 2 terabytes y hoy los computadores siguen llegando de 2 terabytes qué pasó porque se frenó esa curva porque se aplana la curva y si me afana yo le digo que hoy en día tienen menos capacidad si usted ha comprado un computador en los últimos seis meses en el éxito en panamericana en al comprar aprovecho el día sin iva pero no dice nada usted fue y compró un computador y se dio cuenta que ya no tienen 2 terabytes ahora vienen con una tecnología que se llama estado sólido y son de 512 gigas o sea menos que lo que tiene un computador hace 10 años a que se debe que en lugar de ir creciendo esto disminuyó se debe a esto la nube hoy en día no es tan necesario usted tener tanta capacidad cuando ya existe la nube voy a ponerle un ejemplo yo terminé mi universidad por allá en el año 2003 y en ese momento un compañero tenía computador más o menos era uno o dos computadores por semestre por salón digámoslo así y en ese momento era cuestión de no sé decir yo tengo 10 mil canciones en mp3 eso era lo máximo uy este man tiene mucho tengo 500 vídeos y eso a uno le parecía lo máximo hoy 2020 tiene sentido usted tener 10 mil canciones en el computador no porque si necesito escuchar música me voy para youtube y youtube pues o me voy para una emisora virtual o me voy para una o quiero ver televisión será que ahora necesito miren la televisión va a desaparecer como la conocemos hasta el día de hoy no se le agarraron caracol rcn y todo lo que conocemos eso va a desaparecer en algún momento la televisión terminará volviéndose por demanda como hoy tenemos netflix amazon prime hbo go y todas estas empresas que son por demanda o sea por internet y eso que es la nube la nube nos absorbió entonces yo para que necesito tener ahora 100 vídeos guard 100 películas en el computador para que si en netflix tengo todas las que quiera si en amazon prime tengo todas las que quiera y ojo que con esta pandemia si sigue a la cosa larga no se le agarraron que los estrenos del cine ya no sean en los teatros sino que empecemos a ver estrenos en nuestras casas porque esto llegó para cambiar entonces la nube y la nube pues nos permite guardar muchas cosas nos permite guardar información como música vídeos pero también información personal y para la información personal tenemos algo grandioso magnífico que no lo conocemos totalmente que se llama la suite de google para hablar de la suite de google no sé cuántas de estas herramientas que estoy presentándole en pantalla usted conocía todas son de google todas estas son de google y la mayoría son totalmente gratuitas y de pronto usted no tenía conocimiento de esto o si sabía que existía y vamos a mirar algunas de ellas y hoy en los objetivos que le planteé la idea es aprender a menos manejarlas algunas entonces le voy a mostrar 13 herramientas porque son más de 100 pero le voy a mostrar 13 herramientas de google de la suite de google que vamos a utilizar frecuentemente lo primero el buscador que todos utilizamos pero le voy a enseñar dos cositas nuevas tal vez no lo sabía tal vez si usted escribe en su computador google pues me sale el buscador normal que todos conocemos y entonces supongamos que yo quiero no sé a ver un metro termómetro digital que yo escribo en google y le sale aquí un termómetro digital que vale 100 mil pesos aquí otro aquí otro mercado libre y resulta que yo estoy buscando es algo científico estoy buscando es un trabajo para la universidad entonces escribo académico y me sale google académico google académico es una digámoslo así rama de google del gran buscador google donde yo puedo aquí escribir nuevamente termómetro termómetro digital y que creen ya no me sale el de mercadolibre ya no me sale el de falabella no me sale ninguno de esos sino que me salen artículos científicos me sale documentación de tipo investigativo no estoy yo aquí a termómetro digital aquí me dicen cómo se hace cómo se construye bueno estén aquí este enlace se cayó miremos este bueno configuración avanzada acceder sitio no seguro este tipo de el problema de puede suceder porque son universidades que tienen alguna restricción entonces aquí tengo yo puedo ingresar a ver este documento científico científico porque porque utilicé el buscador solamente para efectos académicos no entonces esa es otra otra que de pronto no sé si lo sabía entonces que google no cual y usted escribe así como escribimos académico escriba shopping como cuando se usa de compras no y mire el este primer resultado google shopping es información solamente comercial todo lo contrario entonces supongamos que yo voy a escribir no sé no sé campo alegre y me salió arroz flor huila hecho en campo alegre no me salió nada más si busquemos algo más aquí en shopping no sé busquemos guitarra eléctrica y mire que no me sale ninguna página ni de investigación ni ningún blog todo eso son resultados comerciales o sea cuando lo que estoy yo buscando compras utilizo esto del buscador de google shopping no mire puras tiendas de donde venden guitarras bien sigamos con la suite de google el segundo es el navegador google chrome bueno les dije hay unas 100 herramientas de google voy a hablar de las que más utilizamos este pues es el navegador que seguramente usted está conectado en este momento su celular lo debe tener su computador lo debe tener bueno ese es un producto de google gratuito el correo de gmail que ahora vamos a hacer un ejercicio también es una herramienta de google el sistema operativo android si usted tiene un celular que no sea iphone usted tiene seguramente el sistema operativo android si usted tiene un samsung lg motorola xiaomi su sistema operativo es android pues android le pertenece también a google y es gratuito youtube en la próxima semana nos va el ingeniero mauricio hacer una sesión enfocada youtube elaboración de vídeos cómo cargar el vídeo y cuando usted crea una cuenta de gmail usted automáticamente tiene también una cuenta de youtube un canal de youtube o sea que usted me dice manuel cómo hago para crear un canal de youtube no necesita hacerlo si tiene gmail ya tiene un canal de youtube el google drive del cual vamos a hablar ahora que es un disco duro virtual esto es guardar información en la nube o sea que usted ya no va a llenar su computador ni va a llenar su celular de archivos sino que va a coger eso y lo va a subir a un espacio que no es ilimitado pero es lo suficientemente grande como para usted tener toda su información allí se llama google drive y es el disco duro virtual de la nube que nos ofrece la suite de google documentos de google o google docs que es el equivalente a tener a tener office pero de google cuánto vale una licencia de office si usted compra hoy un computador legalmente tener el microsoft office le va a costar no sé cuatrocientos mil pesos el software no legal google docs es gratuito número uno número dos se trabaja en línea ya vamos a hacer un ejercicio para que veamos cómo es ventajas muchas usted no necesita guardar él va guardando automáticamente usted no necesita ocupar espacio en su computador desventajas dos no más una que como es en línea necesito usted internet todo el tiempo para trabajar en él bueno la mayoría del tiempo porque usted puede descargar la aplicación y trabajar en la aplicación de manera local ya lo vamos a mirar y dos que obviamente no tiene todas las funciones que tiene microsoft pero mire tenemos presentaciones que éste vendría a ser como el de las diapositivas de hecho esta diapositiva que estoy mostrándoles está hecha en la herramienta de google que se llama presentaciones de google miren estoy trabajando en línea no esto no está en mi computador eso está en línea está la herramienta hoja de cálculo que es como el excel de google muy útil para planillas para llevar notas para llamar a lista está la herramienta dibujos que es para editar imágenes está la herramienta formularios que esa también la utilizamos para crear un quiz por ejemplo una encuesta y está la herramienta de texto que es como el word no para hacer no sé un una una guía para hacer actividades etcétera entonces todo esto en línea ya vamos a mirar cómo funciona el google meet hoy tuvimos una capacitación de 7 a 9 de la mañana por medio de google meet que es una de las herramientas de la suite de google por eso decían en el primer momento que para usted ingresar lo único que tiene que tener es una cuenta de gmail que prácticamente todos la tenemos entonces google meet para usted ingresar y hacer videoconferencias clases el traductor de google que el que tiene la primera piedra el que no lo ha usado todos lo hemos usado yo sé que menos las profesoras de inglés no mentira yo creo que también hasta en algún momento lo han usado todos hemos usado el traductor de google además que tiene muchísimos idiomas no es una herramienta que seguramente vamos a utilizar o hemos utilizado en algún momento google class room que es una de las plataformas más sencillas que existen en la actualidad para cursos y clases virtuales educación la verdad el tema de la educación virtual es un tema muy complejo pero les voy a contar mi experiencia yo llevo 12 años trabajando con la unad una universidad que trabaja 100% virtual y allí tienen una plataforma que se llama moodle moodle es gratuita pero pero moodle requiere de un servidor que aloje la información de todos los cursos la una tiene más de 100 mil estudiantes en sudamérica en la universidad más grande de sudamérica y cuando se acerca una una fecha para un examen final por ejemplo digamos que se cierra el examen el viernes y la gente tuvo un mes para hacerlo y como buenos latinoamericanos procrastinación al 100% todo el mundo dejó para presentar el examen el viernes pues la plataforma colapsa al principio colapsaba hoy por hoy ha mejorado mucho pero yo hablaba con colegas de otras universidades de hecho hablé con uno de la nacional otro de la distrital y uno de la militar nueva granada hace poquito me dijo manuel nosotros nos colapsan todas las plataformas nosotros no tenemos esa infraestructura que tienen unas universidades virtuales y entonces nosotros ahora los servidores todos nos colapsen faltando uno o dos días porque que es un servidor un servidor es un computador digámoslo así en términos coloquiales es un computador que va a permanecer allá en la secretaría del colegio y es un computador al que van a acceder nuestros mil quinientos estudiantes de primaria de preescolar de bachillerato para hacer todas sus actividades usted se imagina un computador al que se conecten mil quinientas personas y súmele los profesores y los administrativos o sea tiene que ser un equipo con una capacidad impresionante y a eso súmele el tema del mantenimiento entonces que hemos concluido con algunos colegas algunos compañeros que hay que utilizar estas herramientas google nunca va a colapsar nunca va a colapsar porque para que colapse tiene que colapsar allá a silicon valley en california y eso no va a pasar lo que ocurre es que tiene unas limitantes no tiene todo el poder que tienen otras plataformas más específicas para educación pero compañeros si manejamos lo mínimo puede ser una herramienta complementaria yo no quiero que entendamos que esto sea la única la experiencia que hemos tenido algunos compañeros es que hay algunos que se conectan por whatsapp hay algunos que le mandan a uno por facebook los trabajos hay otros que le mandan por correo hay otros que le mandan por classroom entonces que conozcamos todas las herramientas y ya con base en los diagnósticos que hemos hecho pues podamos asimismo mirar los canales que nos sirvan no hoy vamos a hablar de classroom que se van a dar cuenta que es muy sencillo blogger que es el de los blogs también pertenece a google por ahí nos hablaban hace un rato de esto handouts también nos hablaron de esto hace un rato que es para hacer chats videollamadas individuales y grupales también se pueden hacer acá y este que de pronto no lo conocen simplemente lo voy a mencionar para dejarles la inquietud usted puede ganar plata con google con esta herramienta google adsense tengo amigos que ganan dinero con esto que hay que hacer ser youtuber usted dirá bueno manuel pero yo también les confieso una cosa yo era de los que decía son muchachos que que pensando ser youtuber sigo pensando que es mejor estudiar no lógico que estudiar una carrera y todo pero es una realidad que hoy no podemos evadir hay gente viviendo de esto hay gente que ha se ha retirado de sus estudios no decimos que todos porque eso se necesita un carisma especial se necesita el ingenio como todo en la vida pero conozco gente tengo un amigo pero le llegan le llegan mensualmente 300 dólares por los vídeos que hace y todo es adoptando herramienta de pronto mi profe usted hace sus vídeos de su materia de su área ustedes conocen a julio profe julio profe es un youtuber de aquí a pekín súper grandioso y en estos días se reinventó ahora es gamer no sea está haciendo juegos y subiendo tutoriales de juegos y todo esto y ganan plata por eso ganan plata de muchas maneras entonces esa es una herramienta para usted empezar a monetizar sus vídeos y listo manos a la obra vamos a continuar con lo que hemos programado y vamos a ir paso a paso yo voy a empezar desde cero vamos a crear una cuenta de gmail para ello y si voy a ser muy lento voy a ir muy despacio para que usted yo sé que algunos ya tienen pero yo escribo escribo gmail y en gmail me aparecen varios enlaces voy a abrir este el segundo que me dice gmail by google como sabemos todo está conectado voy a cerrar sesión acá y le digo crear una cuenta ah bueno les quería mostrar algo antes de seguir acá para que nos hagas una idea del poderío que tiene google estas herramientas que ustedes ven acá se las voy a mostrar son las herramientas de google ni las he contado pero para que nos hagamos una idea google no solamente tiene software también tiene hardware entonces aquí tenemos youtube youtube music google play películas yo tengo esta herramienta y a veces alquilo películas por acá vale cuatro mil pesos alquiler de una película no sé recientemente lanzada usted la tiene dos días para verla después de que la alquila está mire google tiene hardware google tiene celulares píxel tiene una herramienta que se llama casa conectada que es para usted manipular todo desde su teléfono celular yo tengo un aparato que se llama en el chrome cas el chrome cas como no tengo smart tv entonces mi tele mi televisor le compré esto mire vale de ciento setenta mil pesos es de google es un aparato producido por google y lo que hace es que le convierte su televisor tradicional a un televisor smart tv entonces yo puedo ver ahí netflix puedo ver ahí youtube facebook reproducirlo todo y eso es un producto de google sigamos buenos celulares tabletas relojes bueno pero google también tiene herramientas informáticas como google académico mire todas las que no me voy a detener porque son muchas son muchas de todas estas y si le falta para empresas entonces también tenemos material para empresas google tiene servicios de inteligencia artificial recientemente compraron ways también ways el de los carros tienen cloud computing servicio en la nube tienen algo que se llama trends para usted conocer tendencias no eso es impresionante el poder que tiene google nosotros vamos a mirar una partecita bien gracias entonces vamos a abrir una cuenta de gmail entonces le dije aquí crear una nueva volvamos una vez yo creé un acceso a todas esas herramientas de google de forma gratuita bueno de forma gratuita hasta cierto punto ya lo vamos a ver por qué nombre manuel alejandro apellidos gutiérrez nombre de usuario el nombre de usuario es el login el log es decir el el nombre que va a tener mi correo aquí no debo utilizar caracteres alfanuméricos alfanuméricos no comunes aquí por ejemplo puedo puedo utilizar letras y números entonces voy a colocar lo difícil es que no exista vamos a ver profe o manuel punto guti seguramente debe haber profe punto mac manolo no 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 utilice tildes no utilice porque ustedes saben que todo esto ha sido desarrollado por americanos y en el inglés no está las eñes ni las tildes entonces hay caracteres que son propios de cada región entonces no utilice vamos a ver yo le coloqué aquí profe mac manolo una contraseña cualquiera y confirmo la contraseña vamos a ver siguiente si parece que no hay ningún problema voy a decirle guardar o no guardar información igual google ya tiene todos nuestros datos no digamos que guardar no lo número de teléfono 300 398 7463 dirección de correo para recuperación voy a colocar mi otro correo eso es muy importante hacerlo porque porque uno a veces le roban las cuentas he hecho hay una página por ahí se la voy a compartir para que usted verifique si alguien ha intentado ingresar a su correo no hay le muestran entonces es bueno tener otra cuenta de respaldo para que si algún día le roban a usted su correo entonces lo pueda recuperar de esta manera 24 del mes 04 del año 1980 sexo hombre mujer prefiero no decirlo otro hombre y siguiente vamos a ver listo te enviaremos un mensaje de texto a mi celular yo puedo decirle que sí o puedo decirle que ahora no voy a decirle enviar pero voy a decirle ahora no mejor ahora no privacidad esta letra chiquita que nunca leemos pero aquí nos están diciendo en otras palabras usted me está dando acceso a sus datos así que de aquí para adelante y esto hoy en día todos 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 hemos perdido la privacidad eso no nos digamos mentiras voy a decirle que acepto las condiciones que me están poniendo y en un par de segundos debe quedar creada mi cuenta de gmail no me tarde ni dos minutos creándola parece que ya quedó parece que ya quedó voy a cerrar acá bien entonces ahí tenemos gmail he creado mi correo de gmail vamos a ver mi primer mensaje que me ha llegado equipo de la comunidad de gmail tengo problemas con el internet seguramente con el streaming aquí me dicen hola manuel bienvenido a gmail list y me dicen mire todo lo que tiene usted de google ok bien hemos creado hemos hecho ya el primer paso de nuestra de nuestro objetivo el día de hoy a ver bueno ya el segundo creación de una cuenta de gmail con el hecho de yo haber creado mi gmail este yo aquí puedo acceder a todos los servicios que gmail me ofrece una recomendación es que nosotros utilicemos una foto no utilicemos una foto voy a utilizar una foto para esto es bueno porque hace parte de la norma de etiqueta hace parte de la norma de etiqueta entonces voy a subir una foto imágenes aquí tengo una foto les doy esa recomendación para que ustedes utilicen una foto bueno sino que igual google ya tiene todos nuestros datos bueno yo no tengo problema con eso yo sé que toda nuestra información ya la conocen se la hemos dado a la gente de los medios digitales están ahí bien vamos con nuestro tercer objetivo del día y es uso de google drive no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí compañeros los leo me toca esperar unos 10 segundos porque hay un retardo en la transmisión por el streaming que estoy haciendo así que si tienen alguna pregunta la pueden escribir ahí en el chat bien no hay preguntas voy a continuar ok ya estamos en Gmail en Gmail tengo lo que se llama mi bandeja de entrada bandeja principal bandeja social y promociones por alguna razón ya me llegaron dos promociones de colpatria de gramarly y dos anuncios acá muy buena pregunta María Isabel la foto es el avatar sí señora ese término no ese término avatar es el es un término que hoy en día está muy inmerso en la virtualidad no porque uno si bien puede utilizar su foto real su foto personal esa foto va a seguir apareciendo en todos lados en mi cuenta de youtube en mi cuenta de drive y entonces se le conoce con el nombre de avatar también youtube youtube tiene la potestad de monetizar o de monetizar claro pero uno tiene que autorizar el vídeo de para monetizar en mi caso yo tengo unos vídeos que no no los he monetizado entonces mis vídeos no tienen ninguna publicidad pero todo vídeo de youtube que ustedes lo abren y le aparece una propaganda y usted le tiene que dar omitir anuncio o al final aquí en la parte superior le aparece un anuncio de alguna empresa o de falabella o de éxito todo eso es porque previamente uno le ha autorizado a youtube lo que se llaman los ads lo que miramos ahora y de esa manera si su vídeo lo visita mucha gente si usted tiene muchos suscriptores si el vídeo lo comparten mucho entonces a usted le va a generar ganancias eso no pero usted puede optar por no monetizar bien continuamos entonces me voy para aquí para la esquina superior derecha y tengo acceso a todas estas herramientas todas estas herramientas voy a abrir youtube no voy a hablar de youtube hoy pero ya tengo mi canal de youtube obviamente que no tengo ningún vídeo acá porque acabo de crear este correo si aquí le puedo decir acceder y voy a decirle que acceder con la cuenta que acabo de crear esta profe man manolo y listo ya tengo mi canal de youtube profe man manolo yo aquí puedo empezar a cargar vídeos y esa es la recomendación que para usted hacer un vídeo no se llene de información en su computador o en su celular coja el vídeo lo carga aquí le dice subir vídeo es muy fácil ingeniero mauricio nos va a hacer eso en la próxima capacitación nos va a enseñar cómo se hace y ya queda el vídeo ahí no lo van a borrar ahí queda solamente hay que tener precaución con algo que se llama los derechos de autor el copyright que eso es otro tema a mí me han llamado la atención varias veces por copyright y obviamente a veces usted coloca supongamos que usted colocó de fondo la canción la maldita primavera de jury a usted le tumban el vídeo o le llega una notificación que le dice ojo su vídeo está utilizando la canción la maldita primavera de jury tiene dos opciones uno lo elimina o dos no lo elimine no va a pasar nada pero usted no va a poder monetizar su vídeo es decir nunca podrá ganar dinero por su vídeo a menos que tenga la intención de que se lo tumbe bien volvemos aquí estamos aquí estamos entonces vamos a drive drive para yo entrar a drive vengo aquí a la esquina superior derecha y tengo todas las aplicaciones que tengo de google voy a darle clic a la que se llama drive y en drive me aparecerá este espacio que en este momento está en blanco porque es la primera vez que en lugar para todos todos tus archivos documentos hojas de cálculo etcétera 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 ok listo no tengo nada yo aquí puedo empezar me dan 15 gigabytes de memoria si sea administrar esta información 15 gigabytes es un espacio importante considerable mostrarles mi drive del otro vídeo del otro correo el que si uso yo este drive este drive que es el del correo personal mío este lo tengo lleno en un 80 por ciento me parece aquí mira aquí tengo 12.5 de 15 gigabytes me dice que tengo el 83 por ciento o sea casi ya tengo disc lleno mi mi drive acá acá tengo todo actividades fotos carpetas de las clases todo eso pero como estamos con el ejemplo entonces aquí está nuevecito nuevecito entonces digamos que yo le quiero enviar un vídeo a mis compañeros alguna imagen alguna presentación entonces voy a arrastrar algún archivo acá lo primero que hago es darle clic derecho y le digo yo puedo crear una carpeta de hecho es muy recomendable a crear la carpeta y esta carpeta la voy a llamar capacitación g suite capacitación jesuit yo sufro mucho pero me toca así sin tildes no no que no les pido disculpas por la omisión de la tilde pero es mejor para evitar inconvenientes con estos temas informáticos voy a entrar a esta carpeta yo puedo crear aquí 10 carpetas las que sean e capacitación jesuit y acá voy a copiar algún archivo voy a darle clic derecho y voy a decirle subir archivos voy a buscar algún archivo que esté en mi computador entonces chivo que esté en mi computador y lo voy a subir subir este de este dn etiqueta doble clic y él está subiendo es posible que empiece a fallar mi conexión a internet debido a que estoy utilizando ancho de banda para la subida de esta manera empieza a subir el archivo lo voy a cancelar mejor para no ir a tener dificultades y aquí empieza a cargarse una vez ha cargado el archivo de la manera que les mostraba hace algún momento entonces aquí en el drive que aquí ya tengo los archivos cargados aquí me va a aparecer ah no ya lo subió el software rápido mire ya quedó cargado el archivo me dice en etiqueta luego este archivo no está en computador este archivo está en la nube señoras y señores esto es la nube o una de las tantas formas de la nube aquí tengo un archivo que hago si lo quiero compartir entonces quiero enviárselo a ustedes compañeros lo puedo hacer de varias formas uno mediante un mensaje de correo electrónico entonces voy a enviarme el mensaje aquí yo lo puedo crear el mensaje o dos puedo enviar el enlace el enlace entonces vamos a hacerlo primero con el mensaje nuevo vamos a perdón aquí a gmail me vengo para gmail voy a crear un 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 correo voy a enviárselo a quien se lo enviamos a mí mismo manolo al otro correo que tengo arroba gmail.com una recomendación compañeros docentes como profesores tenemos que con la norma de etiqueta por lo tanto un correo nunca se debe enviar sin asunto y sin un saludo sin una un cuerpo no tengamos en cuenta eso entonces el asunto voy a colocarle envío bn etiquetas siempre coloquemos asuntos en los correos luego aquí viene mi redacción entonces voy a decir cordial salud voy a empezar me permito enviar enlace del archivo pdf de en etiqueta y me despido de debo despedirme siempre con una firma ejemplo cordialmente Manuel Alejandro Gutiérrez profe sobre tecnología e informática y en algunos casos si ustedes quieren pueden compartir más información por ejemplo jose hilario lópez hay una forma de dejar esto ya grabado no dejar esto ya guardado para que usted no lo tenga que hacer siempre pero por favor todo mensaje de correo debe tener un cuerpo nunca enviamos un correo sin asunto nunca enviamos un correo sin un cuerpo y sin una firma no siempre debe firmar ahora voy a adjuntar archivos clic aquí en adjuntar archivos esto es muy importante si yo subo un archivo tengo aquí en mi computador ese archivo en realidad va a ir al drive que es lo que muchos no entendemos todo lo que usted usa en su correo está quedando guardado en la nube lo que pasa es que de pronto hasta ahora no lo sabíamos entonces si yo cojo acá y cargo un elemento algún algún documento que se yo bueno cualquiera en realidad ese documento va a quedar grabado en mi drive pero yo también puedo darle clic acá y le digo en se aquí no quiere insertar archivos con drive y me vengo para buscar mi archivo aquí está en la carpeta que cree y aquí está en etiqueta lo selecciono doble clic y ya quedó cargado mi archivo y no lo tengo que descargar al celular ni nada ahora le digo enviar y aquí viene algo muy importante si yo le doy enviar me va a preguntar bueno usted qué piensa hacer con su archivo porque ese archivo que usted tiene acá es un archivo privado está en su disco duro usted quiere compartirlo está seguro pues obviamente que yo necesito compartirlo para que el otro receptor pues tenga el tenga el la forma de abrir el archivo entonces si no lo comparto con él pues no lo va a poder abrir entonces yo aquí le digo yo puedo compartirlo con Mac Manolo y puedo decirle que lo vea o lo edite o lo comente cuando le digo que lo vea él solamente va a poder abrir el archivo mirarlo útil al hacer esto con los estudiantes o cuando le digo no yo quiero que él lo edite es cuando él puede modificarlo incluso lo puede eliminar si le digo editar el otro receptor va a poder editarlo o puedo hacer algo más fácil todavía y es activar esta segunda opción que es activar la opción de compartir mediante enlace y con esto cualquier persona cualquier persona que tenga el link el link es una ruta no es una un enlace esa persona lo pueda descargar entonces le digo enviar listo ya me llegó ese correo allá y yo debo poderlo modificar la segunda manera de hacerlo es de la siguiente forma me vengo para el drive recuerden que este es mi drive capacitación G Suite aquí tengo mi archivo y le voy a decir clic derecho clic derecho clic derecho y le digo compartir y aquí en compartir voy a mirar vuelvo y digo como acá estoy manejándolo desde mi correo solo yo lo puedo mirar pero ahora quiero que otras personas lo puedan ver entonces yo puedo decir cambiémoslo acá cambiar cambiar y de aquí en obtener enlace estoy permitiendo que cualquier persona con el enlace lo pueda ver o incluso lo pueda eliminar y voy a hacer eso con ustedes voy a decirles editor y le digo listo ya en este momento yo puedo copiar de una vez aquí el enlace le digo listo o le puedo copiar copiamos el enlace primero y le digo listo voy a compartirlo en los chats voy a pedirle el favor a blanca que me lo haga llegar a los demás entonces aquí está dónde está perdón aquí los compañeros de la mañana también que yo estoy en el grupo listo ok bien entonces ya les he compartido el documento los que usted con el enlace ya puede mirarlo porque yo le quité aquí la restricción de privacidad ahora con esta manera compartir y hacerlo público cualquier persona que usted le comparte de ese documento lo va a poder mirar sí gracias blanca entonces de esa manera ustedes pueden allá abrirlo en su teléfono en su celular y ya quedó compartido la idea es que ustedes compañeros empiecen o empecemos a hacer uso de esto si no lo sabíamos porque de esta manera usted podrá tener aquí 15 gigas de información entonces si a ver porque suele pasar en este tiempo resulta que nos apareció una niña o un niño que llevaba un mes sin conectarse y usted de pronto el taller hasta ya lo borró la guía entonces usted dice no yo borré toda esa información que voy a hacer no pues me vengo para el drive y busco entre todos mis artigo los míos mire yo aquí busco entre todos mis archivos digo ay dónde estará esto ah cierto aquí está entonces entro por ejemplo aquí al classroom aquí tengo los de 11 y aquí cada uno de ellos tiene su carpeta miren cada uno de los de 11 tiene su carpeta entonces yo digo ah venga yo yo me acuerdo que yo les envié esto entonces por ejemplo aquí venga ah mire y ellos también están subiendo sus videos ahí yo no tengo por qué recibirle los videos al celular miren ellos simplemente les digo muchachos sí van lo al drive entonces yo vengo acá y miro a mire ahí están los cuatro videos de las cuatro prácticas listo está bien y no se me está en el celular de información la otra forma de hacerlo con el tema de los videos es subirlo a youtube pero yo les recomiendo el uso del drive alguna pregunta hasta aquí con el tema del drive compañeros me voy a callar durante 15 segundos que es el tiempo más o menos que está tardando de retraso de lo que yo hablo y la conferencia si tienen alguna pregunta respecto al drive por favor la escriben para responderla o inquietud aquí blanca dice por eso los youtubers hacen directos en plataforma ya que youtube no los deja trabajar por copyright si está muy 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 complicado el tema yo que hago tanto streaming para varias partes facebook y youtube están muy estrictos con el tema de los derechos de autor entonces hay que tener producción inédita porque a uno le pueden tumbar un video hasta por una imagen que usted utilice hubo otro video que sacó de otro lado y lo metió le pueden tumbar un video por eso entonces por esa razón se hace necesario aprender a crear nuestro propio material es recomendable tener varios correos para diferentes usos el personal laboral entre otros sí sí muchas veces los correos institucionales por ejemplo los que trabajan en la busco los que trabajan en en las alcaldías en el sector público en muchas partes sus correos institucionales están conectados a gmail entonces el correo dice por ejemplo no sé blanca punto carvajal arroba usco punto edu punto co muy seguramente ese correo estará alojado en un servidor de gmail bien voy a continuar entonces ya vamos aquí en el tercer objetivo el uso del google drive eso lo pueden usar tal cual una carpeta común y corriente yo puedo crear más carpetas no voy a crear otra carpeta aquí que se diga no sé mis fotos por ejemplo mis fotos de vacaciones o de pandemia mis fotos de pandemia por ejemplo porque porque es que usted a quien no le ha pasado que cogió algún día y no sé se le perdió el celular y borró y se le perdieron todas las fotos que tenía guardadas o el computador lo formateó y perdió todo lo que tenía guardado aquí no va a haber ese problema esa es una de las ventajas de la nube todo queda guardado entonces yo aquí en mis fotos de pandemia subo las fotos entonces yo puedo subir así como les digo clic derecho subir archivos voy a subir una foto sencilla no sé esta y listo ahí estoy subiendo la foto obviamente lo que voy a hacer es que no la voy a compartir con nadie la voy a dejar para mí privada solamente yo la puedo mirar con qué objetivo con el objetivo de que nadie más la pueda mirar tener un manejo de la privacidad sobre esto bien bien vamos a regresar ok ya volvimos se paró un momento la transmisión porque eso también hay que tenerlo en cuenta blanca blanca nos hablaba de los límites para subir información al drive no sea usted por lo menos si hace un vídeo y el vídeo pesa más de 100 megabytes el vídeo no va a subir por correo entonces tiene que subirlo al drive y una vez subido al drive lo comparte bien vamos con la creación de un documento compartido en google ah venga romay tiene no le había leído la pregunta perdón vuelvo acá es que hay un hay una demora profesor germán cómo opera google drive desde celular qué especificaciones debe tener muy buena pregunta profe germán para google drive lo único que necesitan es bajar la aplicación si necesitan descargar la aplicación drive ustedes la buscan en en algunos celulares ya bien instalada no en algunos teléfonos ya bien instalada por defecto y si no la descarga y allí van a tener la aplicación entonces supongamos que usted le llegó un archivo por whatsapp entonces qué hace usted se lo recibe al estudiante luego cojo el google drive y le digo voy a subir este archivo de whatsapp lo voy a subir al drive y al subirlo al drive ya me quedo en el drive lo elimino de mi teléfono lo elimino del chat de whatsapp y lo puedo eliminar de mi teléfono y de esa manera no se me va llenando pero necesita descargar la aplicación gracias profe germán por esa pregunta muy oportuna romay dice qué tan complicado es usar el drive para estudiantes que tienen celulares o equipos con conectividad definitivamente bueno de pronto lo que le entiendo yo acá el uso del drive obviamente necesita internet si para usar drive necesita internet pero qué ocurre el uso del drive es muy útil para la comunicación asincrónica que si ustedes me corrigen es la que la mayoría de nosotros está manejando con ciertos estudiantes hay estudiantes que no se pueden conectar sincrónicamente a las clases no tienen datos o comparten un teléfono con varias personas entonces qué hago yo le digo listo no importa en el drive les he compartido el enlace del taller o el enlace del vídeo entonces el muchacho o el estudiante el día que tenga datos el fin de semana por la noche entra y podrá descargar el archivo o mirarlo cuánto le va a consumir del plan pues eso dependerá del archivo y por eso es importantísimo que nosotros aprendamos a comprimir archivos aprendamos a manejar la información utilizar pdf es que no pesen mucho para mí un pdf máximo máximo dos megabytes de hecho ustedes entran a una página del gobierno del estado no sé el aplicativo que nosotros usamos para para el escalafón se me olvida el nombre en este momento y allí hay restricción o cuando hicimos el censo en línea usted no puede subir archivos de más de dos megabytes entonces nosotros también tenemos que procurar lo mismo 2 megabytes 2 megabytes por aquí romay me escribe la pregunta 2 megabytes es más que suficiente para un buen taller una buena guía yo pienso bueno con la conectividad resulta que google tiene una ventaja y es que no ocurre lo que ocurría hace unos 10 años no sé si ustedes recuerdan que uno empezaba a bajar un archivo y si el archivo llevaba el 90% y se caía el internet usted perdía todo hoy ya no pasa eso hoy usted empieza a bajar el archivo y si usted llevaba el 90% y se le fue el internet él queda ahí como pausado y cuando vuelva a recuperar la conectividad él continúa donde iba no es otra de las ventajas del algoritmo de google para descarga de archivos el tema de los archivos de drive dependerá de la cantidad de archivos que subamos usted puede subir por ejemplo si sube un vídeo que pesa un giga pues hombre eso es imposible o sea subir un giga es muy pesado entonces la recomendación es que los vídeos los comprimamos y de esta manera pues usted los pueda manipular más fácilmente para un óptimo desarrollo del google drive usted necesita una buena conectividad pero si usted tiene una comunicación no muy buena pues el muchacho tendrá que esperar a que tenga buena conectividad y descargarlo descargarlo bien bien continuamos entonces vamos con el cuarto objetivo de la clase de hoy de la webinar así se llama y es la creación de un documento compartido en google entonces volvemos a donde estábamos estábamos aquí en gmail soy autenticado como manuel alejandro gutiérrez aquí cree una carpeta que se llama mis fotos de pandemia esta no la voy a compartir con nadie y mire aquí tengo la carpeta de la capacitación mis fotos de pandemia yo puedo compartir toda la carpeta si quiero pero ahora voy a crear algo que se llama un documento de google para ello entonces escribo en el buscador google docs b o c s google docs y aquí me aparece la g suite de google con todo el servicio ofreciéndome que compre ilimitado no me interesa voy a abrir este segundo o este tercero igual usted puede abrir este pero arranca por la opción gratuita o me vengo para acá bueno me pide una vez más que me autentique entonces voy a autenticarme con el correo que he creado profe manuel y ok aquí estoy en documentos de google voy a salir nuevamente y volver a entrar docs aquí estoy entré por el primer enlace mire yo puedo crear documentos de word hojas de cálculo presentaciones o formularios miremos rápidamente uno de ellos voy a decirle que crear un documento documento y aquí ir a documentos en la parte de abajo lo primero que él me va a decir bueno quién está intentando entrar y por qué me pregunta eso pues porque el documento va a quedar grabado en el google drive entonces aquí como tengo varios correos voy a asociarlo con el mío y listo ya tengo el google doc o el documento de google este debería ser como el word como el word y yo puedo empezar a trabajar le voy a dar un nombre voy a darle aquí capacitación e drive que ventajas tengo que trabajar acá número uno puedo tener un computador que no tenga office y estoy trabajando acá los estudiantes le dicen a uno profe, tengo internet algunos, tengo internet pero mi computador no lo han instalado en el office, pues venga y trabaje acá, acá no necesita instalar nada lógico que no tiene el poder de Microsoft Word esto no es tan poderoso como Word pero cara más grande no, yo estoy emitiendo interesémonos por el fondo por la imagen de lo que estamos viendo acá voy a ampliarles un poco más entonces aquí estoy en Google Docs, voy a crear una carta digamos que taller número 1 bueno, ya acá sí, con buena ortografía capacitación de Google suite o de la suite de la Google suite y puedo hacer, no sé, tabla vamos a insertar una tabla donde está aquí está tabla voy a insertar una tabla no sé digamos aquí número 1 2 aquí tema aquí no sé enlace y blanco listo listo ahí estoy trabajando en mi documento voy a colocar una imagen no sé voy a buscar una imagen no sé g suite tenemos una imagen acá usar esta imagen como si estuviera trabajando en Word común y corriente una imagen más pequeña como si estuviera trabajando copiar imagen vengo para acá pegar cerrar ok pero ahí está la imagen de lo que estoy trabajando puedo hacer uso de muchas herramientas no las mismas no las mismas de de Google de Microsoft ¿no? y listo observen lo que va a pasar ahora voy a cerrar voy a cerrar ¿y qué pasó? no me pidió guardar ni nada ¿por qué? porque él automáticamente lo guardó aquí en el dry ya quedó guardado en el dry que se fue la luz y perdí todo lo que estaba haciendo no mentiras mire abramos y aquí me vuelve a abrir el documento está guardado en la nube ahora si yo quiero compartir ese documento con algún estudiante voy a hacer lo mismo de ahora clic derecho compartir en este momento nadie lo puede ver solamente yo entonces voy a decirle aquí cambiar a cualquier persona con el enlace le digo que cualquier persona lo puede editar le digo copiar enlace y listo listo ahora en este momento el acto es público y yo se los puedo compartir voy a pedirles una vez más y voy a compartirles acá este otro enlace entonces ahí está este documento y no solamente compartido sino que les he permitido que todos los que quieran pueden entrar aquí a escribir cosas obviamente yo tengo poder sobre él y acá si quisiera yo puedo mirar ver detalles quienes van a hacerle modificaciones a este archivo en este momento nadie aún ha entrado a verlo pero yo puedo supervisar ese tipo de cosas entonces ahí está y lo mismo lo puedo hacer con cualquiera de los otros documentos también puedo hacerlo desde acá mi clic derecho una hoja de cálculo una presentación en google pero voy a hacer algo que puede resultar muy útil para nosotros un formulario y este formulario voy a pedir que los que quieran y puedan lo dirigencien ¿qué es un formulario? un formulario es una encuesta ¿sí? voy a colocarle acá encuesta encuesta en suite voy a colocarle acá el mismo título empiezas a decir responda una pregunta responde las siguientes mire tan fácil que es voy a colocar aquí una primera pregunta que me diga por ejemplo no es una herramienta de la g suite aquí voy a colocar gmail voy a colocarle aquí youtube voy a colocarle aquí facebook voy a colocarle aquí drive y voy a colocarle acá también el nombre regálenme el nombre entonces aquí automáticamente él me cambió el tipo de pregunta que la tenía en opción múltiple por respuesta corta ¿sí? entonces aquí usted puede colocar su respuesta corta yo aquí puedo hacer preguntas de tipo selección múltiple con única respuesta casillas de verificación desplegable puedo pedirle al estudiante que responda subiendo un archivo por ejemplo cargue aquí la foto de la evidencia del laboratorio que hizo o suba aquí su documento pdf puedo decirle que responda con una escala lineal puedo decirle que responda con una fecha puedo decirle que responda con una hora entonces aquí está y yo puedo también darle una valoración a esto entonces yo puedo decirle bueno aquí voy a colocar la opción que está obligatoria la pregunta ok entonces les voy a enviar este enlace ya quedó listo ahora voy a enviarles este enlace para que los que quieran voluntariamente respondan respondan esa pregunta entonces ya le digo acá enviar o lo puedo previsualizar vista previa en vista previa yo le digo acá cómo se va a ver ya listo entonces puedo cambiar el color ¿no? cambiar aquí el tema presentación ¿no? cómo quiero que se vea si que me aleatorice la pregunta si esto es un cuestionario entonces aquí puedo hacer que las preguntas las evalúe general que me recupere las direcciones de ustedes limitar a una respuesta bueno eso ya se sabe presentación orden aleatorio de preguntas y guardar listo aquí voy a decir entonces clave de respuestas esto me apareció porque dije que iba a ser un cuestionario ¿no? y aquí yo puedo realimentar voy a decir aquí cuál yo marco cuál es la respuesta correcta entonces aquí la respuesta correcta es esta le digo listo y ya sé lo puedo enviar ¿no? entonces voy a enviar este fórmula ah bueno aquí en esta paletica yo puedo cambiar enviar los colores listo ¿cómo se ve mi cuestionario? vale entonces compartir aquí enviar enviar y en enviar lo mismo yo puedo decirle que me pida las direcciones de correo esto es muy importante hacerlo para evitar que los estudiantes respondan dos veces ¿no? de pronto que la prueba la respondan dos veces o que o que le respondan y uno no sabe quién es entonces con esto sabe uno quién es lo puedo enviar por correo o puedo decirle acá mire esta segunda opción un enlace acortar enlace y copiar y listo nuevamente vuelvo a enviarles el enlace para que los que quieran entren y respondan entonces Blanca por favor me ayuda a enviar ese formulario y para que por favor respondan ¿no? simplemente el nombre y ABCD entonces todo esto yo ya lo puedo cerrar pero observen que aquí en el Drive me va quedando todo lo que estoy haciendo entonces la carpeta que había creado inicialmente la carpeta fotos de pandemia el archivo Word digámoslo así y el archivo doc formulario perdón con las encuestas yo en este momento voy a darles no sé cinco minutos para que los que quieran voluntariamente entren al enlace respondan la pregunta y al responderla me van a llegar aquí sus respuestas el nombre es voluntario es opcional puede colocar cualquier hombre pero la respuesta pues sí debe marcarla mientras tanto voy a leer el chat para las preguntas dice bueno a veces la calidad depende de su conexión a internet ¿no? si usted tiene una mala conexión a internet de pronto el video se va a entrecortar hay para ponerlo de forma horizontal simplemente si están en el celular giran ¿no? lo giran y ya ya queda horizontalmente la pantalla bien preguntas tienen que marcar una de esas tres ¿no? tienen que marcar una de esas tres opciones ya me llegaron dos respuestas ya me llegaron dos respuestas de pronto hay que bajar más ¿no? para ver las tres respuestas vamos a mirar las dos respuestas que me llegaron entonces ok la pregunta y dice no es una herramienta de la G Suite los dos o sea el 100% bueno tres respuestas me han llegado en este momento tres personas respondieron que Facebook y y estas personas que han respondido se llaman una se llama Facebook se llama Tello querido difícil saber quién es ese Tello querido María Fernanda Vargas Daisy y Diana tenemos cinco respuestas todas acertadas todas nos dieron seis respuestas ya tenemos seis respuestas acá seis respuestas yo puedo incluso si quisiera ver individualmente individualmente aquí una por una aquí digo bueno aquí alguien me dejó en blanco el espacio miremos la siguiente aquí alguien que se colocó Facebook respondió Facebook bien aquí Tello querido respondió Facebook pero yo puedo revisar uno por uno de quién respondió bien María Fernanda Vargas respondió bien aquí Daisy respondió bien ya van nueve respuestas aquí Diana respondió bien aquí bueno un anónimo respondió mal me gusta porque me sirve para la estadística aquí aquí Eldri Melissa respondió bien Facebook aquí alguien en blanco respondió bueno la respuesta está en blanco porque no puse el nombre obligatorio no lo hubiera puesto obligatorio tienen que colocarlo o el correo pero miremos y como si no fuera poco voy a decirle aquí en la esquina superior crear hoja de cálculo observen lo que ocurre la hoja de cálculo se va a llamar encuesta G Suite y voy a decirle crear y observen lo que va a pasar observen lo que va a pasar me ha creado un nuevo archivo Excel con la respuesta de cada uno la hora a la que respondieron el nombre y la respuesta que en tiempo real mira ahí están llegando ahí siguen llegando entonces estoy guardando eso en mi computadora en la nube entonces mire la la maravilla de lo que implica esto entonces ahí un perdido respondió YouTube si yo quiero puedo venirme aquí a preguntas aquí a respuestas resumen y me muestra una estadística mire mira acá hay una estadística impresionante me dice el 86.7% respondió Facebook el 6.7% respondió YouTube y el 6.7% respondió Drive y el 0% respondió Gmail aquí vemos las respuestas de cada uno de los que ha hecho entonces miren la la ventaja que se tiene al manejar esta herramienta siguen llegando las respuestas ya tenemos 16 y miren mi archivo se sigue actualizando solito aquí sigue creciendo la respuesta yo aquí puedo tener entonces esto es muy útil compañeros cuando uno por ejemplo le dice muchachos regálenme el documento de identidad muchachos necesito preguntarles si tienen conectividad en la casa o no yo recientemente lo usé para la auto evaluación chicos colóquense su nota de auto evaluación y ahí sale cada uno responde entonces no tiene uno que estar llamando lo deja usted simplemente y no sé lo cierra al otro día también uno puede hacerlo por tiempo yo puedo decir después de una hora decir que voy a cerrar el formulario acá en este botoncito acá dice se aceptan respuestas entonces es para no se aceptan más respuestas bien entonces aquí hicimos el ejemplo con un doc el ejemplo de un formulario el ejemplo del excel miren que si yo quisiera esto me lo grafica también acá si yo puedo aquí insertarle gráficos por ejemplo si es un gráfico tipo torta aclaro aclaro que esto es cualitativo pero si yo quisiera lo puedo graficar acá pero pues ya ya me lo está graficando acá la aplicación ya 18 respuestas bien entonces miremos por aquí blanca me escribió algo sí blanca me hace un aporte muy muy pertinente uno puede configurar aquí donde le dijimos que lo hiciera como cuestionario uno puede configurar para que entregue la respuesta del formulario inmediatamente sí o sea que tan pronto el estudiante aquí en esta parte responda de una vez sepa cuánto es la calificación o si aquí para que yo haga una revisión manual esto es muy útil porque a veces usted puede hacer preguntas abiertas en una pregunta abierta usted necesita leer lo que el estudiante le respondió es lógico la recomendación por experiencia todo esto hay un dilema no que no hemos tratado todavía es el dilema ético del plagio y la suplantación todavía no hemos llegado a ese terreno pero bueno sería entonces no colocar solamente respuestas de selección múltiple con única respuesta sino también dejar por ejemplo preguntas abiertas donde el estudiante escriba argumente y allí se hace necesario que se haga una calificación manual entonces aquí yo puedo decirle que la calificación se haga más tarde después de forma manual bien entonces ahí tenemos ya dos herramientas voy a voy a cerrar el formulario no más no más respuesta llevo 19 entonces en este momento 11 y 15 de la mañana cierro el formulario ya entonces si alguien ya va a resolver a responderlo en este momento le va a aparecer error o le va a aparecer que no está habilitado o algo así entonces eso lo puedo hacer yo para no dejarlo abierto todo el tiempo para dejar un límite de tiempo si lo quiero hacer sincrónicamente entonces les digo el examen va a ser tal día de tal hora a tal hora y usted lo abre y lo cierra a esa hora y la herramienta de la presentación que les mostré esta también está hecha en google docs la hice en una presentación entonces aquí yo puedo hacer también presentaciones presentaciones puedo decirle una nueva presentación acá y me crea una presentación de diapositivas no tan poderosa como powerpoint pero muy útil y muy 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 clave bien me queda un tema por tratar pero no sé si el tiempo nos dé preguntas sobre este tema de los documentos de google formularios pues voy a leer aquí dice muy interesante muy bien muy bien muy bien también se pueden incluir imágenes de presentación sí sí también se pueden incluir el profe Sandra profe Giovanna también se pueden incluir imágenes en las opciones yo puedo colocar por ejemplo en las opciones de aquí del formulario puedo colocar aquí mire y añadir imagen entonces yo puedo colocar el formulario mire y subir una imagen bien sea por la cámara bien sea una imagen del computador y entonces lo hace más didáctico especialmente para primaria o por ejemplo en matemáticas en física en química donde usted necesite una gráfica ¿no? entonces ¿cuál de las siguientes corresponde a una pendiente positiva? y salen las cuatro imágenes ya la organización de las preguntas pues ustedes son los expertos formulando preguntas tipo selección múltiple con única respuesta la experiencia es que entre más gaste uno en la preparación más fácil es después la calificación ¿no? si yo hago un formulario de unas 20 preguntas y pienso muy bien en esas en la formulación de las preguntas las formulo de la mejor manera que se entiendan a veces un estudiante responde mal no porque el estudiante no sepa sino porque uno no ha sido claro en la forma de preguntarle qué es lo que uno quiere entonces hay que ser muy claros a la hora de preguntar uno puede añadir retroalimentaciones también en las respuestas yo puedo decirle que por qué gmail sí por qué youtube sí por qué facebook no por qué drive sí entonces yo puedo también aquí añadir retroalimentaciones en cada una de las opciones de respuesta bien claro maria fernanda tiene razón y esa frustración la sienten mucho los niños y con razón toca explicarles que como yo lo puse como un formulario esta pregunta abierta se va a a a tomar así como tal entonces yo yo tendría que pedirle al estudiante que me respondiera exactamente lo que yo quiero que me pregunte que me responda por decir algo si yo le pregunto cuál es la capital del huila y que él me él me responda neiva pero resulta que si él escribe neiva con minúscula o escribió neiva con mayúscula el sistema lo va a colocar mal o si lo escribe en mayúscula sostenida le va a colocar mal la nota entonces ahí entra un tema complejo de que google classroom no tiene lo que tienen otras plataformas que se llama el case sensitive para usted permitir el tema de las mayúsculas minúsculas o la permisividad de la respuesta entonces hay que decirles niños esa respuesta les apareció mal porque es el nombre y el nombre pues es una pregunta abierta por ejemplo o esa pregunta le apareció mal calificada porque como es una respuesta abierta tengo que revisarla manualmente antes de colocarle su calificación bien para no dejar esto ajoche simplemente les voy a contar rápidamente cómo es el tema de classroom entonces ya vimos gmail ya vimos drive ya vimos cuestionarios ahora veamos classroom classroom escribo en el buscador google classroom y me aparece esto otra de las tantas herramientas de la suite de google como no hay mucho tiempo no voy a poder profundizar otra vez me pide que me autentique entonces voy a decirle que soy Manuel Alejandro Gutiérrez y por qué me preguntara eso pues porque todo lo que yo voy a crear en classroom me va a quedar cargado a mi drive continuar ok así se ve classroom por primera vez voy a crear un curso muy cortico muy cortico muy sencillo el curso se va a llamar se va a llamar G Suite entonces aquí me vengo para menú le digo bueno clic derecho acá donde es aquí perdón arriba más aquí donde está este signo más le doy más y le digo crear una clase o apuntarse a una clase ahora que les envíe voy a hacerlo muy rápido ustedes le van a dar donde dice apuntarse porque yo le voy a dar pero si la voy a crear le digo crear crear una clase acepto los términos y condiciones y la clase se va a llamar clase de G Suite J H L yo puedo colocar una sección materia aula etcétera por ejemplo decir que esto es parte de docentes J H L ustedes pueden colocar grado octavo grado cuarto aquí en aula digamos que el grado aquí español aquí podemos colocar o sea tema subtema si por ejemplo aquí puedo decir que esto es del grado vamos a decirle superior si superior docentes sección no sé crear entonces así se crea mi clase con estas especificaciones ¿por qué? porque seguramente usted da en varios cursos y en el mismo curso maneja varias temáticas entonces usted puede crear un tema listo aquí ya quedó creado mi curso mi curso genera un código que con ese código se lo voy a dar simplemente voy a hacer lo siguiente voy a hacer lo siguiente voy a crear un tema entonces para eso me vengo acá en trabajo de clase Google Classroom me presenta varios entornos este entorno que me muestra aquí todo lo que yo publique aquí lo van a ver todos mis estudiantes pero también los estudiantes lo que publiquen acá lo van a ver todos sus compañeros entonces ojo para que acá vendría a ser como lo que nos hablaban hace un rato un foro asincrónico ¿no? entonces yo aquí les digo por ejemplo bienvenidos bienvenidos a esta clase ¿qué le digo pública? ya bienvenidos a esta clase aquí entraba los otros entornos son eso a este entorno se le conoce como tablón el trabajo de clase entonces es para yo crear temas evaluaciones talleres personas entonces aquí me muestra quienes están en la clase y calificaciones yo califico y mis estudiantes cargan sus trabajos acá entonces aquí es para cargar los trabajos entonces voy a crear simplemente aquí creo un nuevo tema este tema se va a llamar crear tema este tema se va a llamar normas de etiqueta el tema se llama normas de etiqueta ya quedó creado el tema pero ahora voy a crear un material para ese entonces el tema se va a llamar documento el material se va a llamar documento documento sobre entonces aquí coloco una descripción este es un documento sobre y aquí le digo añadir yo puedo subir un archivo de mi computador o puedo compartir algo que ya tenga en el drive entonces como ya tengo unas cosas en el drive la voy a compartir mire todo lo que tengo en el drive si ve que todo está conectado correo con classroom con formularios de google entonces aquí voy a decirle esto norma de etiqueta y listo entonces ese es un material digámoslo así la teoría material de consulta la bibliografía también puedo añadir un video yo le digo oigan vámonos para youtube y voy a compartirles un video mío o que no sé alguien más entonces una etiqueta por primera vez se obliga mucho acá hay un video de norma de etiqueta pues aquí lo voy a compartir en mi classroom añadir youtube y en youtube url comparto el video le digo listo mire añadir listo ahora le digo acá de qué tema es este mire esto es de normas de etiqueta o sea le asigno este material al tema que ya creé y le digo publicar como ya quedó este material listo les voy a compartir a ustedes bueno voy a hacer les voy a compartir a ustedes el curso como les comparto el curso muy fácil obviamente hay que autenticarse le voy a compartir este código con este código ustedes entran entonces le voy a compartir el classroom de google primero que todo copiar la ruta del enlace por favor ya con esto termino no 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 vamos a hacer aquí más rápido parte del classroom de google ok y le voy a compartir este código todo lo que ustedes necesitan es entrar al classroom y decirle apuntarse a una clase aquí en la esquina derecha y ahí les va a pedir un código y el código es este este código lo genera automáticamente classroom así no lo hagan todos porque ya vamos a terminar yo sé que estamos cansados la idea es que ustedes entren y yo pueda al menos visualizar que alguien entró al curso en este momento estoy solito profesor Manuel alumnos no tengo ninguno entonces mientras ustedes ingresan voy a crear una evaluación entonces voy a crear una tarea se llama eso también puedo crear una tarea de cuestionario que sería un formulario tarea te voy a decirle listo la tarea se llama entrega mapa conceptual y aquí les doy las descripciones ¿no? en este espacio deben entregar un mapa que y aquí viene la descripción conceptual que hable sobre la G suite pero ustedes me perdonan por tiempo pero aquí tendría que hacer toda la descripción del proceso en qué formato por ejemplo formato PDF usando Canva herramienta Canva etcétera etcétera si quiero coloco acá mire que aquí Google me deja la opción de utilizar una guía de evaluación lo que se conoce como una rúbrica aquí si quiero lo puedo hacer no lo voy a colocar voy a colocar que esto va para todos los alumnos del curso que la máxima puntuación va a ser 50 a veces 5 y que la fecha de entrega va a ser hoy bueno mañana entonces mañana 19 hora opcional ok listo y le digo crear tarea en este momento que tengo en mi curso tengo un trabajo y un material de consulta vamos a ver si alguien ya se inscribió nadie se ha inscrito entonces que se requiere para inscribirse a Classroom usted lo que todo lo que tiene que hacer es iniciar sesión obviamente usted tiene que estar autenticado con su correo de Gmail y una vez ah venga ya tengo dos estudiantes muy juiciosas y una vez ha ingresado mire aquí le da click en el más y le dice apuntarse a una clase y lo que debe hacer es digitar ese código muy bien aquí lo hicieron dos personas lo hizo Diana y lo hizo de esa manera termino voy a darle la palabra a la jefe rectora para que jefe yo le envío un enlace se lo voy a enviar nuevamente para que su merced me haga el favor y entre por ahí para darle aquí el streaming si tienen preguntas compañeros las escriben muchas gracias por haber estado tan atentos y tan participativos ahí le envié jefe para que se conecte por Chrome ingrese ahí ya hay cuatro alumnos vamos a ver y si vamos a volver a compartir acá y aquí tenemos cuatro estudiantes muy juiciosas está Diana Arias Blanca Carvajal Anita Leighton Daisy Trujillo Lara entonces ellas pueden entrar al curso ver aquí el documento pueden si quieren desarrollan ya su actividad y se vienen para acá calificaciones y la cargan cuando yo voy a calificar simplemente selecciono a la estudiante o al estudiante coloco su nota y su realimentación ¿cuánto me vale Classroom? nada ni un peso cuando se va a bloquear nunca se va a bloquear jefe si quiere puede salir de YouTube para ingresar por el enlace si señora el enlace que le envié para que nos dé el saludo y despida en la jornada de hoy de la jornada de la jornada el saludo de la jornada a bloquear el curso no lo voy a borrar lo voy a dejar ahí y voy a compartirles en el documento ese documento de la presentación va a quedar compartido ahí en el curso para que los que quieran puedan consultarlo la presentación va a quedar compartido en el curso para que los que quieran puedan consultarlo vale bueno hay muchas cosas que se nos quedan que nos quedaron pendientes blanca tiene razón pero pues la jornada estaba hasta las 11 y media y ya nos hemos pasado igual empezamos 10 minutos después estoy esperando que la jefe se conecte para poderle dar aquí paso bueno ella está conectada acá pero no puede salir en el streaming así que le voy a bien bien esa música que está sonando de fondo es música sin copyright y y y y y bien ya está la jefe aquí conectada entonces la voy a compartir la pantalla y eso jefe ya ya está en línea ya puede hablar ya seguimos seguimos si ya puede hablar ah bueno eso manuelito pues gracias interesante la presentación no como ustedes mismos decían cuando estábamos preparando la charla o sea más tiempo cierto para para organizar la organizar más más específico pero bien me pareció la charla la conferencia ahí tenemos ahora sí estamos en sesión de preguntas pues aquí los compañeros están agradeciendo muchas gracias a ustedes compañeros por por la atenta participación y gracias también a mauricio y a blanca que estuvieron a primera hora los que no las escriban no las manifiesto adentro acuérdeme de guardar la presentación como las memorias para hacerlas a los profes esto está en la nube esto no 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 esto queda ya subido a youtube tan pronto terminemos entran 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 y queda o sea así así de pronto alguien quiere verlo después detenidamente entra y pausa el vídeo lo puede ver con más calma como quieran a ustedes también a excelente la presentación muchas gracias era una inquietud pues que tenían los profesores obviamente como esto nos falta mucho más tiempo pero eso que ustedes fueron como muy claro fueron muy explicativos pero con ejemplos y entonces que nos falta que vamos a hacer en en la habitación sobre vídeos pues nos va a reforzar obviamente van a estar muchas inquietudes pero con esas inquietudes las vamos a arreglar en el camino y ya después a profesor si tiene yo sé que los profesores manuel blanca y y mauricio ellos tienen la total disponibilidad para cualquier asesoría que les ha quedado cualquier intento hacerle a través de los correos un abrazo grande y muchísimas gracias a todo el trabajo muchas gracias jefe entonces ya de esta manera damos por concluida la jornada si damos por concluida la un abrazo para todos están escuchando cierto sí sí señora un abrazo para todos que dios los bendiga nos volvemos a ver el martes a las 7 de la mañana muchas gracias bueno un abrazo gracias